Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Stullin, bienvenidos a nuestro videoblog semanal de nuestro canal Ángel Metropolitano. Con el progreso tecnológico y el avance general de todos los ámbitos de la ciencia en el siglo XXI, la población mundial se acerca a las 9.000 millones de personas. Y con Internet hemos pasado a tener acceso a unos conocimientos a los que hace medio siglo, tan solo hace día, los círculos, digamos, más elevados y más privilegiados de la élite. Una población inquieta, en crecimiento constante, la disminución de los recursos naturales y el acceso instantáneo a la información, que supone un papel cada vez menos destacado de los medios de comunicación de masa, causa una enorme preocupación entre la élite. Nosotros nunca lo pedimos, pero aquí estamos. Y la intensa interdisciplinaridad de las revoluciones informática, biotecnológica, cuántica, nos dará un poder sin precedentes en el siglo XXI. Ahora, ¿cómo será el mundo de aquí una generación? Lo que es absolutamente inigable es que el auge de las máquinas se está produciendo. Pasa a nuestro alrededor, ya no podemos ignorarlo. Y la realidad aumentada y la interfaz hombre-máquina será más rápida que nosotros, los seres humanos. También será más fuerte que nosotros. Y sin duda durará muchísimo más tiempo que nosotros. Incluso podemos pensar que es el futuro, pero no nos equivocaremos. El futuro somos nosotros, los seres humanos. Si yo deseara algo, sería un humano saber cómo es eso, sentir, esperar, desesperarme, maravillarme, amar. Saber que soy único gracias a mi don divino de la razón. Y en el futuro próximo las máquinas humanas pueden alcanzar la inmortalidad no desgastándose. Nosotros podemos alcanzar la inmortalidad, los seres humanos, haciendo simplemente algo excepcional para el bien del ser humano. Para superar la crisis necesitamos una nueva filosofía de nuestras relaciones con la naturaleza. Necesitamos el espíritu prometeico, o sea, el fuego, que fue el primer componente real de la tecnología. El titán prometedor nos robó el fuego a los dioses para dárselo a la humanidad como regalo. El prometedor en ese sentido representa la capacidad de la humanidad de descubrir nuevas formas de tecnología, nuevos principios físicos universales y también de incorporarlos a la vida de la especie humana para modificar la relación de los seres humanos con el universo entero, no a coste de los seres humanos, sino en su conjunto. O sea, usando los descubrimientos científicos para mejorar la vida del ser humano por kilómetro cuadrado de espacio contra la naturaleza. Necesitamos restaurar la noción de que como humanidad pertenecemos a este vasto universo que nos rodea. La naturaleza humana es sinónimo de la búsqueda de la excelencia. Los humanos queremos dejar algo para la próxima generación o la que le siga, algo para, bueno, probar que existimos, para mostrar lo que hicimos con nuestro tiempo en el planeta Tierra. Porque no somos parásitos. Entonces con este mismo impulso se construyen los catedrales, los pirámides, la gran mora de China y muchas otras cosas que hemos creado como humanidad a lo largo de nuestra existencia. Porque solo cuando hacemos las cosas por la más verdadera de las razones, por las razones que benefician a la humanidad, entonces podemos tener los logros más importantes. Y el verdadero motivo por el que elegimos, por ejemplo, ir al alumno, como dijo John F. Kennedy, no fue porque sería sencillo, sino porque sería muy difícil. Necesitamos proyectos que nos darían como resultado una explosión de desarrollo económico, progreso tecnológico, progreso científico, optimismo, cultura y también mayor sensación de propósito alrededor de esta noción común de un bien mayor en medio de un entorno, digamos, posterior a la crisis. Y nosotros como humanidad necesitamos progreso tecnológico, científico, cultural y lo necesitamos no solo para volvernos más ricos o más poderosos, sino porque nos hace falta ser inmortales de la manera en que ningún otro animal puede serlo. Necesitamos participar en este descubrimiento de aplicación de los principios físicos universales de la forma en que ningún animal podría, ningún robot, ningún cyborg. Y cuando encontramos nuestra motivación, nuestra moralidad, pues entonces seremos invencibles ética y espiritualmente. Os pongo un ejemplo, en el caso de América Latina, como uno de estos ejes de la reconquista del mundo post-crisis. La producción de granos básicos se podría casi triplicar en una década si las vastas áreas nuevas de estas tierras ricas agrícolas del interior de Sudamérica se abrieron al desarrollo a través de la construcción, por ejemplo, de una red continental de líneas ferroviarias de alta velocidad. Y esta red podría ser parte integral del Plan World Land Bridge de 65.000 kilómetros, cuyos componentes euroasiáticos, bajo la forma de esta iniciativa, un cinturón, una ruta, ya están en vías de ser completadas. Estamos hablando del Plan para el Desarrollo Económico de todo el planeta. Es un sistema integrado de los proyectos más importantes de transporte, manejo de aguas, generación de energía, desarrollo de recursos, producción agrícola, construcción urbana y puede ser la piedra angular de un nuevo sistema internacional de beneficio común entre los países para la cooperación mutua y también el progreso, obviamente. Estamos hablando de un sistema nuevo que ya está surgiendo gracias a los acuerdos históricos para un nuevo orden económico internacional entre los países del grupo BRICS y otros. Uno de los proyectos tecnológicos serán líneas ferroviarias de alta velocidad. Estamos hablando de vías de limitación magnética, lo que requeriría un incremento importante en la disponibilidad del poder que solo podrá ser producto del desarrollo a gran escala de energía nuclear. Este proyecto une rutas ferroviarias que se extenderían a través del norte y también Centroamérica, que incluirá a corredores sudamericanos que llegarían hasta tierra de fuego en Argentina. Después tenemos los megaproyectos de transferencia de aguas que desempeñarán un papel importante en este nexo agua, alimento y energía. Por lo tanto, este enfoque sería el antídoto de los planes de esta élite de esclavizarnos y morirnos de hambre. Por ejemplo, un tal proyecto es el proyecto Aguatacama de Chile, que duplique el área de tierra agrícola y también de producción alimentaria del país. O podemos hablar de otro gran proyecto a gran escala en América del Norte, que se llama Alianza Norteamericana de Agua y Energía, en NAWAPA, por sus siglos en inglés. O sea, el plan hidráulico de Noreste y el plan hidráulico del Golfo Norte formaron el conjunto de esta red única de transferencia de aguas que estimulará la producción alimentaria en México. Y el área de tierra irrigada en este país aumentará en un 75% y la producción de granos se duplicará. Y comida, o sea, significa que independencia, obviamente. El progreso y el desarrollo son nuestras armas de lucha contra estos planes satánicos transhumanísticos de la élite. Y la infraestructura ferroviaria juega un enorme papel, tanto físico como moral, porque la locomotora que cambia como parte de este arte de magia, el rostro del país que atraviesa, también civiliza. Y esa es quizás, digamos, su principal ventaja. Las poblaciones se ponen en contacto y construimos un bien común de todos nosotros como nuestra élite. Un desarrollo civilizatorio también implica una nueva arquitectura financiera internacional libre de los mandatos de los intereses financieros privados cuyo sistema se está desmoronando ahora mismo, está en marcha y lo estamos viendo. Y el sistema tiene que estar basado en aprovechar la capacidad del gobierno, de los gobiernos que representan, no estos piratas parasitarios financieros globalistas, sino los ciudadanos para generar crédito y también otros medios para producir riqueza nacional por medio del progreso tecnológico. Y a medida que crezca el poder de la economía productiva, en particular hablamos de la industria, también aumenta de forma, digamos, recíproca el valor del capital, el valor general de la deuda pública. Y todo esto mejoraría la capacidad del préstamo para el comercio y aumentaría, obviamente, los medios de pago en la economía disponible para el comercio. O sea, elijamos a nuestros representantes que piensan en el dinero no como un elemento de especulación, enriquecimiento personal, sino como un elemento de crecimiento sostenible y bien común. O sea, bien de todos. El potencial para el desarrollo económico planetario es enorme, tanto en términos de la base de recursos naturales provistos como los recursos naturales de factura humana que se generará como parte de los proyectos de infraestructura, muchos de los cuales han permanecido sobre mesas de diseño durante décadas en espera de una aprobación política. Y lo necesitamos. Lo necesitamos para grandes proyectos civilizatorios, centros nucleares, minería de asteroides, bases en la Luna, Helio 3 como principal fuente energético del futuro. El Helio en la Luna no representa un seministro ilimitado de energía, pero podría funcionar como puente de un ciclo hacia la recuperación de virtualmente una fuente ilimitada de Helio 3 en planetas más lejanas. El mundo está pasando por las últimas décadas de relativa calma antes de una crisis que no se tendrá para agón y destruirá no solo el capitalismo, sino también a toda la civilización post-neolítica. Y si la humanidad logra sobrevivir, o incluso si disminuye números de entre 500 y 1.000 millones de personas, la nueva sociedad muy probablemente será distinta a esta civilización de las pirámides en el sentido de que las pirámides egipcios son el principal símbolo de toda esta era post-neolítica de la misma manera de que ha sido distinta a paleolítico. Y superar la crisis implica la generación de nuevo conocimiento y sobre todo nuevas disciplinas con nuevas metodologías, materias de investigación. En un periodo breve deberemos desarrollar una teoría adecuada de post-capitalismo como un caso especial de esta teoría de los sistemas sociales. Y por supuesto, es más fácil decirlo que hacerlo, pero no hay otra salida. Y para superar la crisis de mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible, también para formar un mundo muchísimo más igualitario y justo en lugar de crear otra vez uno capitalista, aceptar una nueva edición de esclavitud total bajo la forma cualquiera que sea de castas fascistas globales. Lo que tenemos que privilegiar es la lucha, es la generación de un conocimiento nuevo, el centro del cual estará este gran cambio del siglo XXI. Espero que sigamos viviendo tiempos interesantes. Soy Daniel Stullin, muchísimas gracias por estar con nosotros. En nombre de nuestro canal, Ángel Metropolitano, gracias y hasta la semana.